Hoy te platicaré las 6 cosas turbias del expresidente panista Vicente Fox En donde te describiremos por qué Fox traicionó y engañó a sus votantes Porque es un parásito costoso Señalaremos los casos polémicos de enriquecimiento de él y de su familia Y también verás por qué Vicente Fox es cómplice de Enrique Peña Nieto Denunciaron al presidente Pristal que la vía hace Enrique Ochoa por millonaria casa en Morelia, Michoacán El colmo, la huereja va por diputación en Morelos Y también te diremos que cebo lo mejor del programa Bienvenidos al No Paltar, mi soy Saúl Soltero Y hoy te presentamos un recuento de 6 importancias pinosas notas ¿Listos? ¡Comenzamos! En los últimos días, el expresidente de México Vicente Fox Ha lanzado mensajes de Twitter a diestra y siniestra En donde demuestra que la demencia senil le está pegando con ganas Pues algunas de las publicaciones polémicas de Fox son las siguientes Hey perrada tuitera de Lopitos, probemos si pueden responder sus tonterías más rápido Tienen 30 segundos, 1, 2, 3, arrancan A ver quién dice más groserías Y en otra publicación señaló Están bajando la cuenta y la rapidez ¿Qué les pasa? ¿Ya no les está dando de comer Lopitos? ¿Se van a quedar sin paga? ¡Échenle, échenle! Más mentaza a su abuelito o su servidor Más rapidez en tuitear ¿O es una máquina Lopitos? Algunos podrían pensar que lo ridículo de Vicente Fox Es solamente una pequeña raya más al tigre Pues recordemos que antes, durante y después de su gobierno como presidente Fox se ha caracterizado por sus declaraciones frívolas y polémicas Con tal de llamar la atención de los periódicos y noticieros Pero independientemente de la tontería del día de Fox Nos parece muy importante que todos los mexicanos conozcamos Las 6 cosas turbias que debemos de reprocharle al expresidente panista Vicente Fox Número 1 Fox engañó y traicionó a sus votantes La historia recordará a Vicente Fox porque durante su mandato Desperdició la oportunidad de hacer justicia con la burda corrupción del caso llamado Pemexgate En el que fueron desviados 1.500 millones de pesos de Pemex Para ayudar a la campaña del entonces candidato priista Francisco Labastida en el año 2000 Y peor aún, Fox engañó y traicionó a los millones de votantes que confiaron en él A quienes les prometió casi casi las perlas de la virgen Que iba a mejorar la seguridad, la educación y el empleo Ese Fox desgraciado se puso de tapetito con los priistas Y cómo no, si usted una vez lo traicionó al inconsciente en donde les mostró su apoyo Vamos a intensificar nuestra tarea de campaña, nuestra estrategia para que lleguemos al PRI ¿Lo oíste? Número 2 Fox es un parásito muy costoso Cada mes por ser un expresidente Vicente Fox recibe una pensión de 205 mil pesos Sin embargo, esto no es lo único que recibe Ya que tiene a su cargo 20 funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos Los cuales nos representan un gasto cada mes de 500 mil pesos En definitiva, Don Melolico con botas nos cuesta cada año 8.5 millones de pesos A pesar de haber mal gobernado De hecho, en otras palabras, es irónico y absurdo cómo le seguimos pagando Para que escriba sus tonterías en Twitter No sé si tú estarás de acuerdo conmigo Pero creo que ese Vicente Fox es algo así como un tron mexicano Número 3 Enriquecimiento de Vicente Fox y de su familia Uno de los casos más podridos de corrupción de la familia de Vicente Fox Es el de Oceanografía El que participaron los hijos de la todopoderosa Martita Sahagún Pero también, otro trapo sucio que no muchos mexicanos recuerdan Es cuando uno de los hijos de Fox se asoció con uno de los hijos del expresidente de Grupo Estrella Blanca Con el maquiavélico fin de recibir contratos del gobierno por 350 millones de pesos El pone de coraje peor que fiera panzona Saber también que los 20 trabajadores que pagamos con nuestros impuestos En realidad trabajan en su centro de Guanajuato El cual se maneja como una asociación privada Que hace lo que se le hinchan las ganas Y todavía tiene el vilicinismo de decir que su pensión únicamente le alcanza para comer frijolitos Número 4 Fox es un cómplice de Peña Nieto Durante la campaña electoral del 2012 Fox anunció su apoyo para Peña Nieto Incluso hizo proselitismo a su favor Lo cual ayudó para que el gobierno peñista le diera a su centro más de 14 millones de pesos en subsidios Esto según el periodista Álvaro Delgado Y si no fuera suficiente, en esta nueva elección Fox declaró que apoya a Pepillo Midi al PRI No, bueno, está dura el hambre para querer seguir comiendo frijolitos Lo que no nos dice es que estos frijolitos están acompañados de filete, camarones, de caviar y de langosta El triunfo en el Estado de México dejó claro que el PRI sigue siendo el PRI que tiene capacidades Pero no muestran a la hora de electoral El PRI tiene la mejor baraja de candidatos, sin duda Y por eso ayer inclusive hablé de Midi Porque Midi tiene varias características que van muy en línea Con esto que estás diciendo Entonces es el PRI y es Midi Pues sí, porque no veo otra opción Pero además, repito, sí va a atraer gobernabilidad Sí va a permitir más a crisis Número 5 Fox recibe dinero sucio El centro Fox ha recibido donativos de diversas empresas Sin embargo, se han documentado donativos que han llegado a este centro Que provienen de empresas fantasmas Algunas de ellas están ligadas a Oceanografía E incluso una está documentada como inexistente o fantasma en Inglaterra Lo bueno es que su centro es sin fines de lucro Aunque sea muy evidente que sí lucran y bastante bien Y número 6 Fox multiplicó sus bienes de forma sospechosa El expresidente Vicente Fox, sus hijos y su esposa Aparecen como accionistas o directivos en al menos 30 empresas Lo que les ha ayudado a que puedan comprar viviendas a lo largo del país Por ejemplo, en 2012 Compraron una casa en Cumbres Campestres en León En 2016 Compraron un departamento en la Colonia Roma en la Ciudad de México Sin olvidar que ya habían comprado en 2011 Un departamento lujoso en Santa Fe en la Ciudad de México Este chachalaco de Vicente Fox se quiso sentir Jesucristo Solo que en lugar de multiplicar los panes Este desgraciado se dedicó a multiplicar sus inmuebles Al ver tanto esparpajo de Vicente Fox Sería preferible que se retire por completo de la política Y se dedique a seguir saliendo en sus series de Netflix Ahí estaría bien donde no le haga daño a nadie con su serie de protagonismo Hoy Salvador Iglesias inicia su carrera política Va como candidato a gobernador Respecto a este tema nopalor y nopalcícer Te invito a que me dejes en los comentarios ¿Qué crees que ocurrirá con Vicente Fox? Opción A Se debería investigar a Vicente Fox Respecto al dinero sucio del extranjero que recibe Pues es absurdo que exista justicia de primera y de segunda para los mexicanos Opción B Es ridículo que el Chente Fox se aferra a su pensión Como mi tía chencha se aferra por su serie chafa de la Rosa de Guadalupe Opción C Aunque nos caiga mal Fox Le tendremos que dar su pensión Pues ya es un derecho adquirido legalmente Y aunque se lo quiten Lo podría recuperar fácilmente con un juicio Con todo e intereses Opción D No debemos desear el mal a nadie Pero ojalá Diosito Hiciera que de una vez por todas Le diera demencias en el total irreversible Para que mejor se surre solo Y no a las bonitas redes sociales Lo pablo y nopalcícer De forma rápida Quiero invitarlos a que no se pierdan Nuestro último video publicado En el Nopal Time Stops Visiten y suscríbanse a ese canal Vamos a estar publicando de forma frecuente Tanto Juncal Solano Como su servidor Saúl Soltero Importantes recuentos Por ejemplo El último video trata De los titiriteros Que han movido a los presidentes de México No se lo pierdan Al término de este video Muchas gracias Y allá nos vemos Denunciaron al líder priista Enrique Ochoa Por su casa millonaria en Morelia El exalcalde de Tepaltepec Guillermo Valencia Aseguró Que la un líder nacional del PRI Enrique Ochoa Tiene una propiedad En una de las zonas más exclusivas De Morelia La cual está evaluada En 15 millones de pesos Incluso cuenta con acabados hindús Con valor de un millón de pesos Por su parte Un clavillazo priista Dijo que la acusación Era una vil mentira Y que si tenía un jacalito Pero que era la mitad de grande Y para rematar Dijo que demandaría A Guillermo Valencia Por su parte El exalcalde de Valencia Retó a Ochoa Para que lo demandara Por falsedad Sin embargo Aún no se ha presentado Ninguna denuncia En este turbio caso Por nuestra parte Esperamos que se investigue Y que se juzgue Este nuevo escándalo Pues sería más que lamentable Que toda esta historia Terminara como una vil chafanovela Pero tanta podredumbre priista Hace que me dé Más frustración Que la que sintió Mi abuelita chencha Cuando quiso pasear A su ahijada Pero se llevó El susto de su vida La huereja va por una diputación En el estado de Morelos La actriz Marielena Saldaña Mejor conocida como la huereja Contenderá por una diputación Abanderando Al partido Nueva Alianza Si la huereja es votada Como diputada Sería por el distrito De Gilotepec En Morelos No debemos perder de vista Hasta que en ese mismo acto Se presentó Alejandro Vera Como candidato a gobernador Por Nueva Alianza En el estado de Morelos Recordemos que el exrector De la Autónoma Universidad Del estado de Morelos Fue señalado en la estafa maestra Por el desvío de recursos A través de empresas fantasmas Sinceramente No sabemos si la huereja Este a la altura Para ocupar un cargo político De ese nivel Pero nos parece lamentable Que irónicamente Todos los partidos Parece que quieren convertir La política mexicana En un reality Lleno de exestrellas Que ya no figuran en la televisión Y como no Si ya tenemos al Temo A Eduardo Capetillo A Sergio Mayer Por mencionar solo algunos Para completar el ridículo circo Nomás hace falta Que quieran también Como diputadas federales A la Tesorito Y a la señorita Laura Y lo mejor del programa Se lo lleva Luis Armando Castillo Pues desarrolló Una innovadora prótesis biónica Para amputaciones De la extremidad superior Razón por la cual Luis Armando Fue galardonado En la segunda edición Del premio nacional Innovati El cual es un galardón Otorgado por la CESOL El CIDE La OAM Y otras instituciones Por si tienes la duda Que se tomó en cuenta Para otorgarle este premio A Luis Armando Pela bien los ojos De pollo loco Los jueces consideraron Determinante Que Luis Armando Desarrolló esta innovadora Prótesis biónica Desde el 2006 La cual destacó Contra 387 ideas Contra las que compitió Nos parece importante Que Luis haya realizado Esta importante innovación A favor de las personas Más vulnerables Pues tiene el noble fin Que nuestros hermanos amputados Tengan una mejor calidad de vida Ver el gran ejemplo De Luis Armando Hace que me dé Más alegría Que la que sintió Mi primo Chalío Cuando se echó Su canción favorita Muchas gracias Apreciamos que te suscribas Al canal Que nos des tu valioso like Pero sobre todo Que compartas nuestros videos Y contenidos Para llegar a mayor número De personas Nos vemos aquí Casi todos los días Y recuerda Infórmate Y no te dejes ver La cara de nopal Nos vemos Hoy haremos un espinoso recuento Del histórico despilfarro Cometido durante la precampaña Por la presidencia De la república Te diremos Quién fue el politiquillo Que gastó más dinero En publicidad También analizaremos Cuáles fueron Sus maquiavélicas estrategias Despojaron a nuestros hermanos Guirraricas o huicholes De sus tierras sagradas El Coneval reportó Que la inflación Generó más pobreza